... Segundo bloque de Pueblo, bueno, ya tenemos aquí en la mesa a nuestro querido compañero Pascual Manganiello, es periodista como nosotros, un militante periodista, vamos a decirlo. Tiene un programa que se llama Monitor Global, en la TV Sindical, que recomiendo mucho ver la TV Sindical. ¿Qué está en YouTube? ¿Dónde la podemos ver? TDA, acá es difícil, hay que tener la antena, normalmente en provincia... ¿La de Televisión Digital es TDA? Televisión Digital abierta, 17.2 de TDA. Y después obviamente las plataformas digitales... 17.2 que es como la señal. Claro, así es. ¿Y en las plataformas de...? Y Facebook, todas las plataformas digitales, YouTube... TV Sindical. TV Sindical. También salimos en un canal ruso, que no me digas cómo se pronuncia, no tengo la menor idea. Bueno, eso me da pie para decir que Pascual es un militante nacional y popular, conocedor mucho de la realidad como nosotros, que tiene mucho para decir de eso, pero también es un compañero con mucho conocimiento de la política internacional, de la regional y la del mundo entero, ¿no? De la cual vamos a hablar mucho en el programa de hoy. Nosotros estamos hasta las 17, así que vamos a exprimir bien a Pascual todo lo que podamos. Primero, primero, me gustaría empezar por lo nacional. ¿Cómo estás viendo vos la situación? Respiro profundo. Sí, como todos. Bueno, evidentemente, hablar de la victoria sobre el macrismo como un hecho fundamental del proceso político, donde en el 2019 se logra derrotar el proyecto electoral de lo que podríamos definir como la ultraderecha en la Argentina. Una cosa que te marco antes que sigas, Pascual, muchos compañeros del campo popular, algunos son funcionarios y estoy en algunos grupos de intercambio con ellos, adjudican el triunfo del 2019 a la gran movida de Cristina y demás. A mí me parece un poco escaso eso, me parece que, yo por lo menos recuerdo las grandes movilizaciones de fines de diciembre, de diciembre, dos grandes, del 2017. Recuerdo aquel quilombo del atril de la CGT, que era en el marco anterior a eso, creo que era... Que pongan fecha a la puta que se parió. Exacto, era gigantesca esa movilización. Hubo grandes movilizaciones que fueron desgastando al gobierno de la derecha, ¿no? Sí, sí, es lo que arrinconó al macrismo, lo que construyó, según mi opinión, y evidentemente coincidimos contigo, una corriente de opinión mayoritaria en la sociedad que planteaba la necesidad de cambio y transformación en la conducción del Estado y en la política económica y social. Y esto lo remarco porque cuando empezamos a mirar el proceso que se inicia con la presidencia de Alberto Fernández, podemos ir viendo de que hubo un hilo conductor neoliberal en la aplicación de la política económica. Esta definición me llevó a alguna rispidez con muchos compañeros y compañeras, donde uno planteaba que había un hilo conductor, es decir, si las medidas son neoliberales, la política es neoliberal. Entonces, te decían, no, porque no es lo mismo Macri que Alberto, y yo decía, no, claro, Alberto no juega al fútbol. Pero toca la guitarra. Toca la guitarra, y canta. Bueno, es una variante. Se queda hasta alta a cero de la noche. Sí, sí, tuiteando con las redes, que está bien, no digo, es válido. Es una vida personal de los presidentes. Totalmente. No nos preocupa mucho. Ese hilo conductor del neoliberalismo fue, desde mi opinión, desgastando justamente la potencialidad electoral, claramente, perdimos cuatro millones de votos en la legislativa. Evidentemente, la militancia se desgranó. Yo, yo te diría, perdón que te corrija, perdimos cinco millones de votos en la primera vuelta. Después redujimos un poquito, un poquito a base de lengua, porque otra cosa no podíamos ofrecer. Convencimos a muchos compañeros que había que apostar de vuelta, pero no pudimos con la masa grande, digamos. No, no, y con un elemento vital que sigue siendo, por su centralidad política, Cristina Fernández de Kirchner, digo, que es toda una realidad objetiva. Pero sí hago hincapié en esto que señalabas vos, de que estábamos en un proceso de movilización popular muy fuerte, donde la clase trabajadora argentina le puso freno a la reforma previsional, es decir, a los avances. Y a la laboral, que se venía atrás, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Bueno, en realidad eso también da, me parece a mí, para un análisis, para un debate, porque si bien es cierto que no hubo modificación de las leyes laborales, en la práctica hubo flexibilización laboral. Digo, el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios, tienen muchos compañeros en condiciones de trabajo, que uno podría decir, este, que son realmente fuera de los convenios colectivos de trabajo, bien que le gusta decir a Daer o a Cunha que hay que respetar los convenios y las paritarias, pero en estos casos como que no lo perciben, y estos compañeros son monotributistas, son becados, son cooperativistas que realizan la misma labor que un trabajador municipal, o del Estado Nacional o provincial, pero cobran dos mangos con cincuenta. Sin ART, sin cobertura, no tienen obra social. Como soy trabajador del Estado, Pascual, te digo que son decenas de miles. Sí, sí. En los tres niveles, nacional, provincial y municipal. Esto viene de larga data, no es fruto de la aplicación de las políticas del gobierno de Macri, por eso insisto que las políticas neoliberales nos han atravesado y no han sido erradicadas. Y el 2019 nace la victoria electoral del Frente de Todos, con la incorporación de Alberto, con la incorporación de Sergio Massa, hoy flamante ministro de Economía. Plenipotenciario, diríamos. Eso es relativo también. Es el intento, por lo menos. Claro, de imponer con los medios de comunicación un personaje, ¿vos te acordás cuando le decíamos a Perón el super pibe, éramos chicos nosotros? Sí, sí. De construir, ¿no?, la figura del Salvador, del tipo que iba a resolver todos los quilombos. No tiene antecedentes para eso, digamos, ¿no? No me parece que tenga uña de guitarrero como para... No. Más allá... Quiera tocar la guitarra. Más allá de que, por supuesto, es un hombre del Departamento de Estado. Sí, claramente. La Embajada y el propio Departamento de Estado oficialmente mostró su beneplácito y saludó, cosa que nunca ocurre con... Bueno, veamos lo que hizo Claver Carone desde el Banco Interamericano de Sorros, ¿no? Así es. Que es el ala dura del republicanismo norteamericano, ¿no? Bueno, ahí resolvieron una interna con Bellis, que también es un hombre de la Embajada Norteamericana, pero que responde a otros... Otro sector. Otro sector, exactamente. Al partido demócrata, que está en el gobierno, pero en una minoría, en las cámaras, complicado, digamos. Sí, sí, además las corporaciones, digo, en la sociedad capitalista en la que vivimos, el objetivo es maximizar las ganancias, y se unifican cuando ven al movimiento obrero reclamando por más y nuevos derechos, por mejores condiciones de vida, por la redistribución de los ingresos, y entonces ahí se unifican. Pero después es competencia entre capitalistas, es decir, a ver quién se lleva al mejor negocio, ¿no? Aparte, muchos dicen que, parafraseando un poco a Mañeto, el titular de Clarín, y en unos cuantos lugares más, el presidente norteamericano sería puesto menor, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, queda muy claro que no es el que gobierna, ¿no? Este caso de Biden pareciera ser mucho más así, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, hoy, esta mañana, le acaban de anunciar de que tiene algún grado de pérdida de la memoria inmediata, con lo cual, muy probable que el Alzheimer, o el italiano, el franco deterioro, ¿no? Sí, sí. Hoy, intentaba darle la mano a un senador que estaba hablando en el atleta de Adelantel, cuando el tipo ya estaba hablando, ya lo había saludado antes, ¿no? Ahí, como discoordinación de lo que hace unos minutos antes, que no se lo recuerda unos minutos después, ¿no? No, no, claro, es un tema complicado, ¿no? Igual, viste, como siempre se dice, en Estados Unidos hay una corporación que controlaría a la política, ¿no? Sí, sí, bueno, es cierto que uno no quiere caer en teorías conspirativas, pero está claro que el desarrollo de la etapa capitalista moderna, con el papel del sistema financiero, es decir, por eso es el imperialismo, y no un imperio, que a veces uno conversa con algunos amigos que hablan del imperio, el imperio, no, imperio, el imperio romano ya fue, es el imperialismo, el desarrollo financiero de la sociedad capitalista, donde se ve que ese elemento, esa mercancía especial que es el dinero, es lo que determina las políticas, ¿no? Y no solamente encarnan el imperialismo en las naciones, sino en las corporaciones. Totalmente. Que es la nueva versión. Cuando estábamos en Avellaneda, en una charla que dio Cristina hace poquito, en la estación de Avellaneda, invitada por la CTA, habló, empezó a hablar de que le parecía que la contradicción pasaba a ser entre corporaciones y pueblos, entre corporaciones y naciones, ¿no? Así es, sí, sí. Muy acertadamente, Cristina, señaló, yo estuve en esa actividad de la CTA de los trabajadores. Ahí la recontamos por un tiempo y todo. Después de la pandemia, Guillermo, que no es poco, estamos vivos, dijo. Sí, muy acertadamente. Es más, señaló otras cosas que se perdieron en el medio de los recambios de funcionarios que no funcionaban, ¿no? La renuncia de Guzmán por un lado, bueno, llegó Batakis para hacer lo mismo que Guzmán y ahora llegó Sergio Massa para hacer lo mismo de Guzmán. En el mismo plan del Fondo Monetario Internacional, esté aplicado por otros actores. Y ella señalaba algo que a mí me parece estratégico, que tiene que ver con el rol de las naciones dependientes. En el caso de la Argentina, claramente nos falta un grado de soberanía importante. Y es donde ella planteaba que el desarrollo de la sociedad capitalista, para que sea eficiente, debe ser un capitalismo monopolista de Estado, y señalaba el ejemplo de China, ¿no? Que pasó de la miseria absoluta de cientos de millones de personas, por no decir de miles, a una potencia económica, social, cultural, que construye en esta época histórica, en que Estados Unidos comienza a recular en chancleta, en su poderío, ¿no? Y su influencia, en un gran polo, este, bueno, la ruta de la seda, esta nueva versión de la ruta de la seda, este, la posibilidad de ir unificando junto con la Federación Rusa, un sistema de intercambio comercial propio, con moneda propia, saliendo del circuito del dólar, poniendo en jaque el tema del dólar, que vos recordarás, y la audiencia también, en 1970 fue justamente Richard Nixon, que liquida el patrón oro e impone el patrón dólar. Fort Knox, Fort Knox, que era el lugar donde supuestamente estaba todo el oro que respaldaba a la moneda norteamericana. No sé, ellos tenían una maquinita que, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Habba existido alguna vez Fort Knox? O serán fotos las que vimos, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo. Tanta, la verdad que Hollywood funciona. No vendió... Un par de buzones. Un alurizaje confuso, ¿no? Pero bueno, vos sabés que eso que decís vos, de que China absorbió la mano de obra de montones de países capitalistas que pasaron de un rumbo industrialista a un rumbo financierista, ¿no? La plata se llama la plata. La plata es plata. Eso quiere decir que no es que hay una crisis del trabajo. Hay una transferencia del trabajo de cierto sector hacia otro sector, dentro de los países y entre los países. Por eso, cuando yo escucho a algunos compañeros de ciertas organizaciones sociales, a los que aprecio y valoramos muchos de ellos, cuando hablan de que se acabó el trabajo formal, se acabó el mundo del trabajo, que hay que tener esa justificación para imponer la idea de un salario universal. Y yo me resisto a eso, porque daría la sensación, y nos da la sensación acá, cuando estamos con los compañeros, con Rubén o con Marcelo Duvalde, que es como una capitulación de una historia del trabajo que ya lleva milenios, ¿no? Que ha tenido montones de mártires, montones de luchas, para conseguir mejorar nuestra capacidad y nuestro estándar de vida, como se le llama. Y ahora nos dicen que todo ese mundo desaparece en aras de algo que es disminutivo, es volver para atrás, caer hacia un lugar donde no vamos a estar mejor, es el empeoramiento general. Es como un certificado de pobreza, ¿no? Que te garantiza la no existencia del trabajo formal, o del trabajo masivo, como dicen algunos. Y sin embargo, lo que vos decís de China desmiente eso, ¿no, Pascual? No, además la realidad objetiva aquí en la Argentina, digo, sin irnos muy lejos, en América Latina podemos tomar, el tema del salario. El salario lo paga, porque es la venta de la fuerza de trabajo de alguien, y alguien lo adquiere, ¿no? La fórmula económica del capitalismo es dinero, con lo que se compra una mercancía especial, que es la fuerza de trabajo, que son los insumos, etc. y lo transforma en dinero incrementado, digo, por eso cuando uno habla de la maximización de la ganancia como objetivo superior de cualquier capitalista, legítimamente el capitalismo es eso. Yo decía en el principio del programa, cuando intentaba hacer un panorama de lo que está sucediendo, el gobierno dice, a través de sus distintos voceros, nosotros no vamos a devaluar, no hay devaluación. Ahora, el mercado consumó la devaluación. Así es. El dólar paralelo subió un 30%, estábamos en 230 el paralelo, y hizo pico del 330 y se estabilizó en 300 pesos. Está bien, pero yo digo, a ver, Guillermo, para completar la idea primaria, cuando hablabas del fin del trabajo, ¿sabes que había un libro llamado El fin del trabajo? Sí, sí, lo recuerdo. Jeremy Rifkin, un estadounidense, digo, para los oyentes más jóvenes que no transitaron los 90 como nosotros en las calles, es un libro interesante. Es la bajada de línea del imperialismo a través de las universidades públicas y privadas, donde explicaban esto, ¿no? O sea, estaba Fukuyama también en aquella época, en fin de las ideologías, en definitiva. Entonces ellos planteaban de que surgía un nuevo sujeto político y social, que era el tercer sector, no se llamaba movimiento social, el tercer sector, que eran las ONG, las asociaciones civiles, que iban a cumplir el rol del Estado donde el Estado no llegaba. Si uno puede ver en los últimos 10 o 20 años que han cumplido con ese objetivo acertadamente, evidentemente las ideas de Estados Unidos y de sus tanques de ideas, que promueven determinados mecanismos que son de dominación y subordinación de los sectores del trabajo a el capital, han logrado que esa concepción ideológica, y que después se expresa orgánicamente, tenga una vigencia y una fuerza fenomenal. Cuando algún compañero te dice que esta no es la época del trabajo asalariado... Hacen teoría de eso, inclusive. Hay gente de movimientos sociales muy importantes que han hecho la teoría del nuevo sujeto social, que han adherido a esto. Claro, porque en realidad terminan siendo reproductores de esta idea, que es la idea de la dependencia eterna, donde los países periféricos, para denominarnos de alguna manera, estamos sujetos a las voluntades de los países centrales. Y eso es muy peligroso, porque un poco lo que decías vos, es decir, entonces, la lucha por mejores condiciones de vida, mejores salarios, no la damos. La damos porque para que el vecino y la vecina puedan ir al merendero. Con todo lo importante que es poder resolver el hambre ya. Digo, que eso es una urgencia, que digo, nadie pone en discusión. Eso lo decíamos recién. Y que la historia del movimiento obrero y el movimiento popular tiene páginas y páginas sobre todo esto. No te olvides que antes de los sindicatos existían los socorros mutuos. Claro. Y era esto, la ayuda al que no tenía laburo, el tema de conseguirle un médico, en esa época no había sistema de salud desarrollado. Un entramado colectivo para proteger a los que más sufrían, y generalmente lo hacían los que estaban un poquito mejor, que ayudaban a los que estaban un poquito peor. Exactamente. Y cuando se constituyen los primeros sindicatos, no es que degradan la lucha, porque decían, no, acá el problema es el poder político. Si el poder político del Estado está en mano de los que no se explotan, la lógica es que vamos a estar siempre en malas condiciones. Por eso planteaban la llegada, bueno, el estatuto de la Confederación General del Trabajo todavía señala claramente que luchamos contra el capital. Exactamente. Vos solito fuiste pasando a lo más importante, como decía el general Perón, que es la política internacional. Empezamos pintando un poquito la red internacional, y rápidamente surgió la dependencia de la política internacional. Nosotros acá, la mecánica de nuestros programas, es vamos a pasar música, ¿cómo hacemos? Casi todos los programas, vamos a escuchar algunos audios significativos, que quisimos recoger y traer hacia acá, y vamos a leer cada tanto mensajes de los oyentes, por ejemplo, te manda un saludo Gustavo Galeano, un abrazo fuerte. Por ejemplo, César de Monte Chingolo, que es un compañero que siempre participa, nosotros tenemos una adivinanza musical, y él se tira a la pileta, aunque no haya agua. Sí, adivinó el tema, pero le está chingando a la cantante, es difícil la que hicimos hoy, es igual. Y dice, Batakis no quería devaluar. No, ni Batakis ni Massa quieren devaluar, pero la devaluación se consumó, ¿no? Las cosas valen un 30% más. La pregunta es si, y por un lado un saludo a Gustavo, que hace años que no lo veo, dirigente sindical de la Unión Obrera Metalúrgica de la Matanz, un luchador histórico. Digo, el problema no es el anuncio de una medida, el problema es la realidad. Cuando uno habla de devaluación, lo primero que mira es el poder adquisitivo del dinero, porque yo puedo tener un billete hoy de 100 pesos, y no tiene el poder adquisitivo de esos 100 pesos hace años atrás. No hablo de meses, que podría decirlo tranquilamente. Hace años atrás. Tenían un valor, es decir, valor de compra, valor de intercambio. Es decir, yo cambio por una cantidad de productos X. Hoy, la verdad, cada vez compramos menos con el dinero, los billetes son los mismos, que se los entiende cualquier vecino del barrio. Con esos colores, con lo cual, la devaluación, en primera instancia, la ejercen los monopolios, a través de la fijación de precios, que son especulativos, porque yo pregunto, digo, algún compañero economista, ¿cuál es el costo de la leche? ¿Cuál es el costo de un tomate? Es decir, y cuando hablamos de costo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, ¿cuánto vale la semilla? ¿Cuánto vale el trabajo puesto en esto? ¿No? El traslado. Todo lo inherente a... Si uno consultara a esos empresarios, de hecho, yo recuerdo al ministro de Macri, de Energía, Aranguren, cuando le plantearon que dónde están los balances, dónde está la elaboración de costos de las energéticas, desde la extracción hasta la distribución, ¿no? Se negaban rotundas, se indignaban, se paraban de mano arriba de la mesa, para no develar ese... El tema de las energéticas. Tuvimos un 4.000, un 5.000 por ciento de tarifazo con Mauricio Macri, y ahora viene otro tarifazo, digo. que lo va a pagar la clase media masivamente, ¿no? Y los trabajadores. Y los trabajadores. Sí, los trabajadores. Los trabajadores que integran la denominada clase media. Claro, bueno, lo que pasa es que en el conjunto, en el conjunto de los trabajadores, hay sectores que están empobrecidos absolutamente... Cerca de la mitad de la población. Claro. Más que clase media, es partidos al medio. Porque también, hay varias ficciones también en el lenguaje, vos perdoname que te joda, pero... Sí. Los trabajadores estatales, clase media, mirá, los compañeros no llegan a mitad de mes, negro, pero, ¿no? Digo... Mirá, ayer hablaba con un dirigente de ATE, Capital, que tuvo una intervención muy buena, que puso... Porque, se hizo un plenario, todos convocábamos el 17 de agosto, y se hablaba mucho de la ciudad, conocemos lo que es la ciudad, la reta y todo, y que había que bancar al gobierno, y este conmigo, bueno, está todo bien, muchachos, pero nosotros los estatales, ganamos dos mangos, nos llegamos a fin de mes, entre dos sueldos, nos llegamos a la canasta básica, la gran parte de los estatales, ¿no? Estamos... Y Guillermo, ¿y la primera medida que toma un gobierno neoliberal, cuál es? Congela la planta, no permite el ingreso de trabajadores estatales, este, y por supuesto, ajuste fiscal, le dicen ahora, sí, sí, ajuste en toda la línea. no digas que es un gobierno neoliberal, porque tanto Silvina Bataki, como Sergio Massa, dijeron exactamente eso, que iba a haber un congelamiento... Yo estoy hablando de la aplicación de políticas neoliberales, el sallo que se lo ponga, al que le quepa, digo, yo qué culpa tengo. No es, no termina en Macri el asunto. No, además, no es cuestión de adjetivar, porque realmente, Massa es una anécdota, Batakis es una anécdota, digo, los dirigentes pasan, este, y el pueblo queda, con lo cual, el problema es, las consecuencias de la aplicación de políticas, que terminan siendo esto, decir, che muchacho, se gobierna para las corporaciones, se gobierna para el pueblo, como decía la compañera Cristina. Exactamente. Vamos a ir al corte, y al noticiero habitual, que pasamos a cada hora, pero vamos a ir con un rapero, que apreciamos mucho, Dani De Vita, Dani De Vita, que hizo un rap en homenaje a los caídos, por todas las intervenciones estadounidenses en la historia, pero enfocada centralmente en su más grande matanza, que fue el bombardeo de Hiroshima el 9 de agosto de 1945, si no me equivoco. Así que, escuchemos a Dani De Vita, y vamos al noticiero de ella. Crímenes, imágenes, rehenes, especímenes, humanos y humanidad, el peor de los regímenes, reciben en sus arcas, el fruto del esfuerzo al que suscribe el planeta errante, todas las naciones, doce portaaviones, garantes del constante seguimiento, sumiso, su vicio, suplicio, de millones de almas tomadas sin permiso, no hay quien calme su hambre en la ceremonia, ángel dominio, piel arroja con la sangre, en camino hacia el exterminio, demonios, con una biblia en la mano, tomando el bien humano del continente africano, servidumbre, en nombre de la luz, su humbe otro esclavo que se clavó en esa cruz, por los supremacistas erigidos, quien sabe por quien un giros, los estados se han unido, basta, decimos basta, hasta cuando nuestra tierra será objeto de subasta, basta, decimos basta, basta de sacas, que tanto sueños adapta, basta, decimos basta, basta hasta acá, llegamos el tiempo del ser humano, y más temprano que tarde, 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 el imperio va a caer, expansionismo al sur, robo, de territorio, lodo, definitorio, lodo, premonitorio, lobo, el tío Sam, el tío Tom, sin antídoto, sin equivoco, poco a poco, sí o no, y gerencia, gerencia, y la mala costumbre, de asesinar civiles sin clemencia, en la cumbre de la ciencia, cambiando el significado, para siempre, de la palabra violencia, grabadas en la retina, de las masas, la masacre, Nagasaki, Hiroshima, multitudes se calcinan, en la hoguera, del nerón americano, comenzó el circo romano, y ahora quien para la fiera, en carrera, hacia la atmósfera y la esfera, tierra y vocifera, reserva federalcera, la deidad que habrá el camino, hacia una nueva era, basta, decimos basta, hasta cuando nuestra tierra, será objeto de subasta, basta, decimos basta, basta de saca, llegan dos sueños a plancha, basta, decimos basta, basta, hasta acá llegamos, es tiempo del ser humano, y más temprano que tarde, 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 el imperio va a caer, Vietnam, Filipinas, Kosovo, Libia, Irak, Nicaragua, Afganistán, Siria, por Haití, los Balcanes, pasearon, Valkirias, entre barras y estrellas, hijas de la alquimia, Manning, consagrados, la escritura, del nuevo libro sagrado, dedicado a la tortura, dictadura, vatió el parche, definiéndose su ratio, y los hijos de Bolívar, habitante de su patio, el plan Córdor sobrevolando su atrio, dando a vida arrebatada, luchando por sueños patrios, desaparecidos, gritos agónicos, terreno despejado para su plan económico, endeudamiento crónico, monígotes histiónicos, miseria y hambre bajo argumentos retóricos, una guerra y otra guerra, otro clavo al ataúd, y otra historia mal contada, propaganda y Hollywood, bloqueo a Cuba y Venezuela, delitos en Guantánamo, otro video donde vuelan a una escuela, desmagicidios, terrorismo, venta de armas, venigrante, ver la jaula donde encierran al migrante, como viento ni trama al golpe de Estado, como sonrisa al ver al pueblo palestino masacrado, esta canción podría durar horas, lloran a Sánchez, Alex Abe, la parte y las cárceles llenas, la salud como negocio, tantas familias que lloran, algún día ese imperio caerá, caerá, hasta pronto, hasta el próximo 9 de agosto.